Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa, aquí en Noche de 10. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda preocupa y desde hace mucho tiempo. Yo hace 27 años que comencé como en el Semanario El Bocón, y hace 27 años que no salimos del mismo tema, que no le encontramos una solución, que han cambiado los gobiernos, el color de cada uno de los gobiernos, tuvo 15 años el Frente Amplio, antes se tuvo el Partido Colorado, también un periodo del Partido Nacional y ahora una coalición multicolor. Todos esos gobiernos prometieron antes de cada elección que se iban a ocupar del tema que más preocupaba a los uruguayos. Me estoy refiriendo a la inseguridad, a lo que vemos todos los días que ocurre en nuestro país y que nos asustamos y mucho cuando vemos los informativos de los canales de aire de nuestro país y empieza una atrás de la otra. Qué rapiñas, qué asesinatos, qué ajustes de cuentas, qué arrebatos a pobres jubilados que van a cobrar su jubilación, a los locales de pago, en fin, siempre pasa lo mismo, nos mete miedo y es lógico, hay barrios que no se puede entrar, hay barrios que la policía no puede entrar y vemos lo que pasa con el narcotráfico, con las drogas, con los crímenes, con las bandas de narcotraficantes que se pelean por un lugar, un espacio, una zona, esta zona es mía y si entras a vender acá pasa lo que vemos permanentemente. Lo asesinaron de 12, 13, 15 balazos cuando estaba parado en la parada esperando un ómnibus o paró en el semáforo con el auto y recibió ráfagas de ametralladoras que lo mataron en el acto. Eso lo estamos viendo permanentemente y parecería que cada vez es peor. ¿Por qué no han solucionado el tema inseguridad? Y eso es lo que queremos hablar hoy. Desde antes hasta ahora no están las personas indicadas con conocimiento, con sapiencia dirigiendo el Ministerio del Interior. Lo que hacen los políticos permanentemente y lo vienen haciendo desde que volvimos a la democracia después de la dictadura cívico-militar es nombrar como ministro del Interior a un político. Pero no cualquier político, especialmente aquel político que llegaba al Ministerio del Interior a hacer su carrera para tener un trampolín y llegar a la candidatura presidencial. Así vimos varios, muchos. Vimos, por ejemplo, a Stirling, a Hierro López dentro del Partido Colorado. Vimos también dentro del Partido Nacional. Y el propio Fiente Amplio hizo las cosas realmente increíbles. Tuvimos que soportar ministros del Interior que no sabían absolutamente nada del temo. Puso a Daisy Tourné, ¿la recuerdan? Como ministra del Interior la puso Tabaré Vázquez. Ángel increíble, una señora que no estaba preparada para eso y que además causaba risa permanentemente en cada una de sus actitudes. De sacarse una selfie en la ducha a ser ministra del Interior y pasar revista a los policías andando a caballo. La verdad, una payasada, algo increíble. Nos jugábamos la seguridad de todos los uruguayos con ministros del Interior que lamentablemente no tenían capacidades ni trayectorias, ni siquiera buenos asesores para cumplir la tarea. Y es así que cada vez aumentaron más y más los delitos. Cada vez tuvimos más crímenes, cada vez más asesinatos, cada vez más droga, cada vez más bocas de droga. Y cada vez cárceles peores. ¿Cuánto hace que venimos hablando que las cárceles son realmente un infierno? Que allí nadie se recupera. Que para ir preso es justamente para recuperarse del delito que cometió y reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que busca la Constitución de la República. Sin embargo, la cárcel se ha transformado en una verdadera universidad del delito. Y me voy a detener en esta frase. Esta frase fue dicha por el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y lamentablemente fallecido ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en una interpelación que se le hizo al ex ministro Bonomi y al ex subsecretario el famoso Perro Vázquez. Con ellos estaba quien en aquel momento era el mayor Mendoza, que era el director de cárceles, nombrado por el Frente Amplio. Yo recuerdo perfectamente que Heber, señalando a Mendoza, le dijo que él había transformado las cárceles del Uruguay en la universidad del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresaban siendo simples rapiñeros o arrebatadores y salían de cárcel como si hubieran hecho un curso de especialización, saliendo verdaderos delincuentes. Muy dura la acusación a Mendoza, muy dura. Pidiendo, por supuesto, la renuncia de Mendoza, la renuncia del ministro Bonomi, en esa interpelación donde tuvieron los ánimos muy caldeados, lo recordamos permanentemente. Ahora bien, uno se pregunta y no encuentra una respuesta adecuada. Y me imagino que muchos de ustedes que están aquí en esta noche de 10 se estarán preguntando lo mismo. ¿Cómo es posible que aquel policía, inspector Mendoza, siendo cuestionado por el Partido Nacional, calificándolo de realizar una universidad del delito en las cárceles, cuando gana el gobierno, la coalición multicolor y la presidencia de la República, el Partido Nacional, ¿cómo es posible que vayan a buscar al mismo hombre y lo coloquen al frente de las cárceles del Uruguay? ¿Cuál es la respuesta lógica de sentido común que podemos estar pensando todos los uruguayos cuando ocurren estas cosas? ¿Era malo antes y ahora es bueno? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, y allí empezaron un montón de respuestas presuntas que van llegando a nuestra mesa de trabajo y que nos hace meditar. Por ejemplo, que Mendoza era jefe de la Guardia Privada, del doctor Lacalle Herrera, cuando era presidente de la República, era hombre de confianza, del famoso Cuki, y que además se había portado muy bien con Lacalle y le pidió a su hijo, ahora presidente, que lo ponga de nuevo en cárceles. No sé, yo no me afilio a esa hipótesis demasiado burda, ¿no? Si antes era malo para el Partido Nacional porque fue bueno custodiando al expresidente de Lacalle tiene que volver al lugar donde fue ineficiente, donde crecieron las muertes en las cárceles, donde entró más droga que nunca, donde entró alcohol como nunca, donde la corrupción policial fermenta en cada punto de las cárceles uruguayas. Porque ¿quién entra a la droga? ¿Quién entra al alcohol? Son los propios policías. Por supuesto que no todos, no voy a generalizar ni englobar, inclusive tengo muy buenos amigos y conocidos en la policía que trabajan en cárceles. Pero sí muy bien que la corrupción policial se ha asociado con la delincuencia en nuestro país y ese ha sido el motivo principal por el cual hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo y todavía sin tener esperanza mayúsculas. Yo aquí, donde estoy en este momento, en el quincho del Bocón, estuve con el doctor Jorge Rarrañaga y me animé a preguntarle ¿por qué Mendoza? Por supuesto que tenía una excelente relación con la Rarrañaga y lo respetaba mucho porque estaba bien intencionado, porque era honesto a carta cabal y quería hacer las cosas bien. Si bien quería destacarse como ministro del Interior para potenciarse después como el candidato a presidente de la República en las próximas elecciones, yo sabía que Rarrañaga estaba muy bien dispuesto y que intentaba hacer todo lo mejor posible. Cuando le pregunté por Mendoza fue justamente antes que asuma el cargo de ministro del Interior pero ya había sido nombrado, ya el doctor Lacalle Pou lo había señalado como el futuro ministro del Interior y cuando empezó a sonar el nombre de Mendoza aquí mismo, aquí a mi izquierda estaba la Rarrañaga y le pregunté nosotros no nos tuteábamos y le pregunté Jorge ¿por qué Mendoza? Si usted mismo lo interpeló si usted mismo con Heber dijeron cualquier cosa de Mendoza y dejaron entrever que era un verdadero delincuente de las cárceles y que había transformado esas cárceles en la universidad del delito. Y Rarrañaga después de algunas evasivas tratando de explicarme que Mendoza estaba capacitado para el cargo que tenía conocimiento que era un cargo muy complejo terminó diciéndome que en realidad quien lo había puesto en el cargo había sido el presidente de la República electo Luis Lacalle Pou bien si sos ministro del Interior fuiste quien interpelaste y pediste la renuncia de Mendoza jamás nunca jamás podés aceptar ser el ministro del Interior con ese cargo tan importante ocupado con quien no tenés confianza y no solo tuvimos a Rarrañaga tenemos todos ministros del Interior que no le tienen confianza a Mendoza y sin embargo sigue siendo el director del Instituto Nacional de Rehabilitación así son las cosas en política y esas son las cosas que habría que empezar a cambiar de alguna manera cambiar y combatir la corrupción policial combatir la delincuencia combatir el narcotráfico ¿cómo es posible que pasen por el Uruguay y lleguen a países europeos verdaderas montañas de cocaína? ¿cómo es posible que miles y miles de kilos pasen por nuestras narices y no haya cómo detectarlos? yo no puedo creer que hay plata para malgastar despilfarrar tirar en las embajadas al santo botón que tenemos pagando salarios de 11.800 dólares a un ministro consejero de una embajada y darle además 2.800 dólares más de ayuda alquiler y que no haya la plata necesaria para combatir el delito como corresponde como debería ser para ver un escáner que detecte toda la droga que pueda pasar por el puerto aunque esté en tránsito aunque salga mientras haya eso es corrupción de otra manera no pasan es corrupción como pasó en el aeropuerto de Carrasco que se fueron con 400 kilos de cocaína en un avión particular privado y la corrupción de un funcionario que dejó pasar y el avión levantó vuelo y se fue si no combatimos si no ponemos gente experta y sobre todas las cosas honesta en los cargos y sigan jugando a ser políticos a disfrazarse de lo que sea porque ustedes saben muy bien que los políticos se disfrazan en el cargo que sea yo el otro día veía algunas cosas que realmente te da risa más que enojarte te da mucha risa ya no sabían cómo más acomodar políticos perdedores que no han podido estar en algún lugar ¿saben lo que inventaron ahora? a los políticos que no saben absolutamente nada de puertos los nombran capitán de puerto para que tengan allí un buen salario un auto oficial y bueno a los 15 días esos políticos que la gente no los quiso en los cargos terminan siendo expertos en materia portuaria así son así ocurren las cosas los responsables uno solo el sistema político profesional del Uruguay que solo mira la próxima elección que solo está midiendo las simpatías que puede lograr con un cargo público la repartija enorme de cargos 544 cargos que entregó el presidente de la república a todos los integrantes de la coalición multicolor hizo un ministerio más porque no la alcanzaba y tenía que darle un ministerio más al partido colorado bueno cuando ocurren esas cosas cuando incluso le dio 44 cargos al frente amplio negociando con Lucía Topolansky no tenemos otra cosa de qué decir que son más de lo mismo que son socios en todo esto que son amigos que parece que se pelean pero finalmente terminan tomando un whisky un té después de la discusión parlamentaria amigos continúan ustedes en esta noche de 10 nosotros con la verdad de la milanesa nos estaremos reencontrando próximamente la semana que viene ha sido un gusto estar con ustedes adelante con la gente con la gente Gracias.